Hola, bienvenidos, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. Hoy os traigo un tutorial para decoración navideña, muy fácil. Vamos a decorar estas bolitas de madera. Si no las tienes, puedes hacer lo mismo con bolitas de cartón. Para empezar, las voy a pintar con gesso o imprimación. Como ya sabréis, el gesso es un producto que prepara la superficie para que podamos aplicar cualquier tipo de pintura sobre ella sin preocuparnos si la pintura va a agarrar o no, ya que este producto hará que la pintura agarre perfectamente. Una vez seco el gesso, ya podemos aplicar cualquier tipo de pintura y vamos a pintarla con pintura acrílica de color blanco. El blanco nos va a proporcionar un buen color de fondo para hacer el decoupage. He elegido esta servilleta porque tiene unos motivos navideños súper bonitos. Les voy a quitar las dos capas blancas de detrás y me voy a quedar con la capa decorada. Con un pincel húmedo voy a recortar la zona que voy a utilizar. Siempre que vamos a cortar una servilleta para hacer decoupage, procuramos romperla en vez de cortarla con una tijera, ya que el corte queda mucho mejor. El corte uniforme queda muy feo a la hora de integrar una servilleta en un trabajo. Ahora vamos a pegar la servilleta a la bolita de madera. Voy a utilizar un pincel ancho y plano y pegamento para decoupage. En este caso voy a utilizar un pegamento con glitter, pero eso no es necesario, simplemente un pegamento para decoupage de buena calidad. Este pegamento tiene pequeñas partículas de glitter y me parece que es muy apropiado para este adorno navideño. ¿Veis? Voy aplicando el pegamento desde el centro hacia afuera. Y ahora voy a decorar la otra bolita de madera. Hago lo mismo, recorto la servilleta de forma redonda y la voy a pegar con el pegamento para decoupage. Pinceladas desde el centro hacia afuera. Con un pincel ancho y plano, pinceladas cargadas de pegamento. Voy rematando los bordes y siempre, siempre, en este tipo de figuras, desde el centro hacia afuera. De esta forma voy a decorar las bolitas por delante y por detrás. Con porcelana fría o con pasta tipo polimérica, de la cual tenéis la receta en este canal, que sale muy baratita y es muy fácil de hacer, vamos a hacer unos adornos con un molde para la parte de arriba de las bolitas. Este que yo estoy utilizando son unas flores, pero tú puedes utilizar lo que más te guste. Unos angelitos o algún tipo de adorno, cualquiera. El que tengas, el que más te guste. Rosas, margaritas, no sé, lo que se te ocurra. El molde que tengas. Voy a hacer cuatro. Uno para cada lado de las bolitas. Los voy a pegar con cola blanca. Recuerda que como este adorno va colgado en el árbol de Navidad, con una cuerdecita, tenemos que decorar las dos caras. Así que vamos a pegar la porcelana fría en las dos caras. Este molde que estoy utilizando en concreto, creo que lo compré en Amazon o en Aliexpress, no estoy segura. Os dejaré el enlace en la cajita de información del vídeo. También os dejaré el enlace a todos los demás productos que utilizo. Y además, un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas. Antes de continuar con el trabajo, voy a poner un cordoncillo para que podamos colgar nuestra bolita. Nada, esto no tiene nada de especial. Simplemente un cordoncito del color que te guste, le haces un nudo y nada más. Para decorar voy a utilizar una bola roja y otra verde. Voy a utilizar pintura metalizada roja y pintura con brillantina roja. Y para la otra bola, pintura metalizada verde y pintura con brillantina verde. Pero si no tienes este tipo de pintura, simplemente a la pintura le agrega un poquito de brillantina o purpurina. Sin ningún problema. Primero aplico la pintura metalizada roja. Es importante para que te haga un efecto degradado que por los laterales la apliques con una pequeña esponja. Y ahora con un pincel voy a pintar la porcelana fría que había colocado en la parte de arriba. Seguidamente voy a poner la pintura con purpurina. Como os decía, podéis poner un poquito de purpurina en la misma pintura roja o poner un poquito de barniz y agregarle purpurina a ese barniz y lo ponéis por encima de la pintura. Hago lo mismo con la pintura verde. Esta pintura es pintura verde metalizada. Con una pequeña esponja voy a dar por los laterales para crear una especie de degradado en color verde. Esta pintura con purpurina se llama Galaxy Glitter y así la verdad me gusta muchísimo. Sobre todo en Navidad la utilizo mucho. Este color verde es una preciosidad y encima de la pintura metalizada queda de lujo. Eso sí, tengo que decirlo. Es verdad, queda preciosa. Ya como toque final aplicaremos una capita de barniz para proteger el trabajo. Y ya tenemos estos bonitos y fáciles adornos navideños terminados. Espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario dale a like y no olvides compartirlo en tus redes sociales porque así me ayudas un montón. Y nada más me despido un besito enorme y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta pronto amigos.